adormecido. Gracias, Claudia, por esta confianza que nos das, pero quiero decirte también que esta Cuarta Transformación trajo estas dos ambivalencias. Llegó el Tren Maya y fue como una caricia al alma porque nos sentíamos un pueblo herido, olvidado. Ay, se había indignación en Campeche, nos hervía la sangre, pero llega el tren y llega un líder que nos empieza a reconocer la dignidad y el valor de esta tierra. Pero les digo que junto con el tren llegó también mi jaguar de la noche y ese mi jaguar es mi sol, el que alumbra mis rebeldías. Y hoy, curiosamente, algo está pasando en Campeche. En lugar de estar de fiesta, ya tenemos el Tren Maya y vámonos a pasear en tren, abrimos los ojos y empezamos a sentir cuántos desafíos más tenemos que enfrentar y empezamos a darnos cuenta de la verdadera situación de la verdadera situación crítica que vive este estado. Tendremos tren, pasearemos y luego qué, si nos saltan carreteras, si nos faltan puertos. Cuando uno piensa… Andrés siempre se burlaba de mí y decía que porque yo no quería a los hermanos yucatecos y que me moría de envidia de ellos, los quiero harto, bomba para ellos, bomba. Pero lo que no se puede es entender en el momento que a nosotros nos dan el puerto, cuando tú te comprometes a apoyarnos con los puertos porque estás tratando de apoyarnos, además de lo que nosotros estamos planteando, pues estaba el júbilo. Cuando oímos que a Yucatán también le daban un puerto y le daban también la rama, el ramal del Tren Maya, que aquí también se hizo a un lado del puerto de Ceiba Playa, se planeó, pero ya no se llegó a construir. Y luego también ya está el polo de desarrollo económico concedido, entonces pensamos, pues mejor empecemos a calvar nuestra sepultura. No tenemos nada que hacer para competir. ¿Quién va a querer venir a Campeche? Que caminas aquí arrastrándote en hierbas y cuando Yucatán ya tiene un puerto de avanzada y que ya tiene que ofertar económicamente, porque Hacienda con ellos es muy generosa, ya Hacienda ya nos verá cantar también, ya nos oirá, porque yo sé que a veces las luchas hay que hacerlas con compañeros que tienen otra visión, que no es la nuestra, la de la transformación social.